El conductor de una motocicleta chocó contra un vehículo en el cruce de la avenida Ramón Caballero y calle 16 Norte de la colonia San Rafael, luego de que esta última no respetara la preferencia de paso tras el accidente, el conductor de la motocicleta fue asistido por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, quienes al valorarlo no reportaron lesiones de consideración más allá de contusiones y raspaduras que no requirieron hospitalización.